Dispro Costa le presenta el nuevo Twitter LanzaPro3HQN de 700W de potencia musical El Twitter más potente y más nuevo que ha lanzado Lanza Tiene el diafragma de aluminio, tiene el magneto de neodimio 175RMS Es un Twitter de una excelente calidad y excelente potencia Una muy buena presentación, muy bonito Viene con su filtro, visto para ser conectado Aquí podemos ver la parte de atrás donde se ve el imán de neodimio El robot Twitter Pro3HQN Los tornillos para el montaje Y para los que compren, se le envía su producto con su registro de importación Para no tener problemas con la DIAN Ya que todos estos productos son de una procedencia legal